¿Qué tal? Saludos amigos, soy Yara La Santa y los exhorto a que busquen este mes de marzo la revista Estilo, porque estoy en la portada de la revista, muchísimas gracias a la gente linda que trabaja en la revista, especialmente a Lisbeth por haber contado conmigo y sobre todo a los que colaboraron, ¿verdad? Para esta edición y esas fotos están espectaculares, a Joey, a Delfín por mi arreglo personal y a Vivay por mis accesorios, así que ya lo saben, este mes de marzo la revista Estilo, un besote para todos ustedes, gracias ¡Sexy! ¡Sexy! Capri Caliente ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Fainful El centro de mando, ajustando controles Pach out, mami, no te descontroles Sacuda el booty, me gusta casi medias pum Besitos pa' el putis Me gusta extenso, fuerte, rápido, un asito Hoy sí que no hay break pa' comerse Hoy la noche se hizo bajo tu Oye, bombón Me gusta como mueve el chiqui bombón Oye, bombón Mami, cheque boom, cheque babá, cheque boom Oye, bombón Me gusta como mueve el chiqui bombón Oye, bombón A mi, cheque boom, cheque babá, cheque boom Boom, bum, boom Boom, boom, boom Se cumpla Boom, boom, boom Se cumpla Boom, boom, boom